de un frío día de invierno, cuando un turista latinoamericano entró a una estación del metro de Estocolmo, la capital de Suecia. El hombre se sorprendió al ver el orden con el que transitaban las personas, que eran muy respetuosas de las señales. Pero sin duda, lo que más llamó su atención fue que para entrar al tren, uno de los accesos giratorios daba el paso libre y gratuito. De inmediato se acercó a la encargada y preguntó, señorita, ¿por qué ese acceso está libre? La mujer respondió, es simple, ese torniquete está destinado para las personas que no tienen dinero para pagar su pasaje. El turista aún más asombrado replicó, ¿o sea, a los que tuvieron alguna urgencia? Así es, contestó la encargada, aquellos quienes olvidaron su billetera o no tienen efectivo. El turista incrédulo, acostumbrado al actuar de las personas en Latinoamérica, donde prevalece la ley del más vivo, no pudo evitar preguntar, ¿y qué pasa si la persona tuviese dinero pero simplemente no quisiese pagar? Ante esto, la encargada lo miró desconcertada y con una sonrisa divertida respondió, pero no tendría por qué hacerlo, ¿cuál sería el motivo? El turista se quedó en silencio largos minutos y tras pensar y darse cuenta que no tenía una respuesta, se quedó en silencio, pagó su boleto y siguió su camino. Y aunque parezca increíble, tras él había muchos otros pasajeros que también compraron un boleto, dejando el torniquete de pase libre completamente vacío. Este accionar del que fue testigo, lo llevó a reflexionar acerca de cómo se comporta la sociedad en Latinoamérica. Sin duda, una de las claves para tener un país tan desarrollado son los valores que tienen los ciudadanos, siendo el más importante el de la honestidad. Cuando un pueblo es honesto, se libera y al transformar ese valor en algo natural, está en un estado de desarrollo superior. Es por eso que los países más desarrollados son aquellos que invierten más en educación y se preocupan en formar ciudadanos de bien. El mundo cambia cuando tú lo haces. Modifica pequeñas conductas. Haz lo correcto. Todo depende de ti. Moraleja. Esta historia nos muestra que la base para que una sociedad funcione es la honestidad. Una sociedad formada en valores tendrá los mejores ciudadanos que la ayudarán a prosperar. Hemos olvidado el verdadero valor de las cosas. Hoy en día, la palabra no tiene validez. Le damos más importancia a los bienes materiales y nos partimos el lomo trabajando para tener más y más dinero. Cuando en realidad lo único que nos debe preocupar es aumentar la riqueza de nuestro espíritu. En este mundo tan corroído por el poder, la honestidad y la honradez, pasaron a segundo plano. Hay tres cosas en la vida que no se pueden perder. La esperanza, la paciencia y la honestidad. No necesitas dinero para ser una buena persona. Ser puntual, ser ético, tener buena actitud, ser apasionado por lo que haces y tener buena energía. Cuesta cero pesos. Con muy poco se puede cambiar el mundo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda, ningún legado es tan rico como la honestidad.